Estamos en Café con Libros, en la segunda planta de lo que es la librería Bautista, en el mero centro de Tegucigalpa, prácticamente a una cuadra antes de llegar al Parque Valle. Estamos con Osmaro Sales. Osmaro, ¿qué tal? ¿Dónde están, amigo? Oye, hermano, muy bien. Se viene de nuevo Café con Libros. Ya, es una realidad. Estamos a unos días de poder reabrir nuevamente la biblioteca Café. Estamos emocionados haciendo algunos cambios en el estado físico del edificio, pero también ampliando más la biblioteca. Además, queremos dar un mejor servicio. Recuerden que la biblioteca es gratuita, no tiene que pagar absolutamente nada. Lo único es que tienen que pagar una tacita de café para despertarse, mantenerse despiertos. Osmaro, siempre, como Metaubnison, hemos hecho congresos para mujeres, para hombres. Entonces, ¿siempre va a haber esa modalidad que la gente pueda venir a tomar, a degustar una buena taza de café, un buen pancito, también para hacer algún evento? ¿También va a estar factible el local de Café con Libros? Va a estar totalmente dispuesto. Estos años que lo tuvimos abierto, que fueron tres años que estuvimos en servicio continuo, pues, si veo para eso, tú mismo fuiste partícipe y protagonista de varios eventos maravillosos para jóvenes, para mujeres, pastores. Y la modalidad sigue igual, el concepto del lugar sigue igual. La idea es poder poner a disposición del pueblo cristiano este espacio acá para conferencias, reuniones pactorales, oración unos por otros, conversaciones, amenas, estudios bíblicos. Esa es la génesis de todo esto. Eso nos lleva a vivir este café con Libros. Tenemos un camarero especializado, tal vez nos hacía una toma de todo esto, y se va sacando un poco más el temor ahí, para que vayamos viendo lo que es café con Libros, ya es una nueva modalidad, ¿no? Diferente y buena para los que degustamos del buen café. Osmaro, ahorita estamos acá, ya cuando esté en apertura, vamos a hacer otro en vivo con vos, ahí podemos ver que están dando los últimos retoques, ¿verdad? Sí. Osmaro, ¿también pueden adquirir excelente literatura en la parte del primer piso, en librería bautista? Por supuesto. Por ejemplo, tenemos la modalidad de que si tú encuentras un buen libro ahí, lo estás degustando y disfrutando, ese mismo libro, si tú lo comenzaste a leer aquí, nosotros te damos un descuento especial abajo, ¿verdad? Entonces, es parte de cómo llevar el Evangelio a través de la palabra impresa. Eso es nuestro ministerio, poder diseminar la palabra de Dios a través de los medios impresos que Dios ha puesto en nuestras manos de hacer. Entonces, esto que tenemos acá, pues es un medio, es un instrumento más para poder hacer esa labor ministerial que tenemos como responsabilidad. También está el recurso que usted puede venir, habla con vos, Osmaro, y dice quiero tener una conferencia para mujeres, para jóvenes, también está para que lo puedan hacer con data show, ¿verdad? Y todo, el local se presta para muchas cosas. Osmaro, esperamos con muchos deseos, alegría, te lo voy a decir, con muchas ansias también, la reapertura de Café con Lígridos. No, pues estamos emocionados y dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha proveído. Estamos haciendo lo justo para poder abrir lo más pronto que se pueda. Y te quiero agradecer a ti personalmente porque ha sido también un empuje, un medio que Dios ha usado para poder empujar estos proyectos. Estamos en lo mismo, yo creo que estamos haciendo la misma labor, solo que de diferentes maneras. Pero te agradecemos mucho y esperamos, luego ahorita vamos a hacer tomas de local, pero en un posterior video vamos a hacer tomas ya con los que han llegado a hacer de repente transmisiones en vivo, ¿de acuerdo? Correcto, en vivo, a través de Facebook y todo. Sí. Bueno, estamos en el canal de Metal Nation YouTube y vos, Osmaro, muchos que lo van a ver el video, tanto en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, de México, de Brasil, de bandas que han estado en este lugar tomando buen cafecito. Café Catracho, uno de los mejores cafés del mundo. Correcto, entonces, sin duda alguna se van a recordar de este lugar. ¿Cuál sería ese mensaje emprendedor para esta dinámica donde la gente puede venir a degustar de un buen café, leer un buen libro cristocéntrico, venir a tener un estudio de la palabra, poder hacer algún tipo de consejería a ti mismo? ¿Cuál sería ese mensaje para todos aquellos, para que sean más astutos que los hijos del adversario? Sí, usen los medios que tenemos. El pueblo cristiano es muy diverso, es muy creativo, es muy sabio. No solo es inteligente, sino que es sabio. Entonces, usemos lo que tenemos a nuestra mano derecha y si Dios lo ha puesto ahí, usemoslo con todas las fuerzas, con las fuerzas que podamos. Bueno, si sin Dios muchos seres humanos han hecho grandes cosas, que son loables, digamos con la fuerza del Eterno, con Él como sombra, nuestra mano derecha, podemos hacer grandes cosas. Entonces, parte de estas cosas es ampliar y ensanchar las estacas para poder hacer crecer el reino de Dios en esta tierra. Así es de que Café con Libros es parte de todo esto. Agréguense a la página de Facebook, Café con Libros HN. Ahí pueden agregarse, ahí vamos a estar dando noticias también, Germán, además de tu canal de YouTube. Correcto. Café con Libros está ubicado, segunda planta de la librería bautista, en el mero centro de Tegucigalpa, casi a una cuadra antes de llegar en el parque Valle. Soy Germán Naira. Gracias. Gracias.